Ay, ¿dónde vas con tanta prisa? Prisa, palomita, volantona ¿Por qué pasas tan arisca Que a nadie le palancola? ¿Sabías que tú las he visto yo? ¿Sabías que tú las he visto yo? Que se cansan al fin de tanto a volar Que se convencen que es un error Se entregan a las uñas del gavilán Por mucho que hueles paloma Por mucho que corres muchacha Algún día se llega la hora Que caerás mancita en la trampa Y tú podrás ser muy simarrona Pero tengo que verte mancha Tú podrás ser muy simarrona Pero tengo que verte mancha Y el chamán La frotita La frotilla Mi gente ¡Juanquín, Jujín, Jujín Y todos sus hermanitos! ¡Échale, Juancho! ¡Juanquín, Jujín, Jujín, Jujín! ¡Juanquín, Jujín, Jujín, Jujín! ¡Juanquín, Jujín, 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 Jujín! Ahí siempre te pasas volando Y aún no contestas nada Pero el día menos pesado Te voy a cortar las alas Las arijas que tú las he visto yo Las arijas que tú las he visto yo Que se cansan al fin de tanto a volar Que se convencen que es un error Se entregan a las uñas del gavilán Por mucho que hueles paloma Por mucho que corras muchacha Algún día se llega la hora Que caerás mancita en la trampa Y tú podrás ser muy cimarrona, pero tengo que verte malsa Y tú podrás ser muy cimarrona, pero tengo que verte malsa ¡Suscríbete al canal!